La caída de la actividad turística en la Gran Costa Maya, consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID-19, así como la nula vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha propiciado la proliferación de cazadores furtivos quienes, además de atentar contra especies protegidas, han propiciado la devastación del entorno ecológico del lugar al provocar incendios forestales para realizar esta actividad ilegal. La caída de la pesca y cacería, porque no hay vigilancia. Entonces, este no es como el lugar más adecuado para tener una nota positiva, ¿sabes? De hecho, estamos llegando ahorita del incendio con la Conafor, porque los cazadores le prenden fuego a las sabanas o a los humedales para después ir de cacería. Víctor Rosales, presidente de la Asociación Civil Proyecto ACMA Jagual, explicó que en la actualidad, la comunidad tiene tres incendios activos que han consumido 264 hectáreas hasta el día de hoy, los cuales los primeros indicios indica que han sido provocados por cazadores quienes suelen incendiar la selva para luego salir de cacería, resaltó. Temas ambientales, no. No tenemos autoridades ambientales vigilando Mahual, que está dentro de una área de la estrategia, que es la diosa del Caribe Mexicano. Así es cuando hay alguna denuncia y eso, si tenemos horas que no, pues ya llegan a ver qué está pasando. Actualmente, en Quintana Roo se han registrado 33 incendios forestales con una afectación de 3.786.75 hectáreas sin estradas, de los cuales 8 se han registrado en el municipio de Otompe Blanco, donde actualmente en Mahual existen tres activos que son el Sabanitas, la Charra y el Provocado. Para Notivision, José Palma.